Hasta luego. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. No solo España está sufriendo una incontenible racha de incendios forestales. Sucede en todo el mundo y en Estados Unidos tienen un equipo especial para luchar contra ellos. Son los paracaidistas del fuego, bomberos de élite que se lanzan al epicentro del incendio, claro, con todo el riesgo que ello conlleva. España siempre ha sido un país de gran tradición náutica y parece que tenemos el futuro asegurado por muchos años. El equipo español acaba de lograr la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Vela. Ya hemos hablado con dos regatistas del equipo y sus sueños nos han contado que es el oro en unos Juegos Olímpicos. Bueno, enhorabuena para nuestros chicos y también para nuestras chicas de la selección. ¡Qué alegría nos han dado las jugadoras de la selección española femenina en el europeo! Ya están nada más y nada menos que en cuartos de final del campeonato. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Joan Pradels es ya una realidad del culturismo español. Hoy en su primera competición llegó, vio y venció así de fácil. No se puede pedir más. Este valenciano apunta alto en una disciplina deportiva que cada vez tiene más adeptos en nuestro país. Estamos en pleno verano, pero te imaginas estar esperando dentro de tu coche a 10 grados bajo cero, en mitad de la carretera y en plena nevada, preguntándote por qué tarda tanto en llegar la grúa. Eso es porque el momento en el que contratas tu seguro y el momento en el que lo necesitas nunca coinciden. Pero si coincidiesen, ¿qué seguro elegirías? Pues MAFRE seguro, porque siempre te dan respuesta con las mejores coberturas y el mejor servicio. Y ahora con la facilidad de pagar mes a mes, con seguros específicos para híbridos enchufables y eléctricos y con bonificaciones por buen conductor. Este verano no lo dudes, disfruta de la tranquilidad de tener todos tus seguros en la misma compañía, siempre disponible, estés donde estés. Por algo MAFRE es la aseguradora de más confianza en España. MAFRE. ¿Te acuerdas de esta campaña? Esta campaña fue lanzada por la Fundación Affinity hace 34 años. Y para todos los que somos amantes de los animales, esta campaña nos sigue poniendo la piel de gallina. Y es que hay relaciones que acaban mal y otras que nunca terminan. De hecho, uno de los mayores retos que tenemos a la hora de incorporar un animal a nuestra vida es crear un vínculo fuerte que dure para siempre. De ahí surgen inseparables, un movimiento de la Fundación Affinity y A3media para mejorar el vínculo con nuestros perros y con nuestros gatos. Posiblemente estés pensando, pero nuestro vínculo es muy bueno y mi perro o mi gato está genial. Y es que un estudio reciente llevado a cabo por la Fundación Affinity revela que tendemos a pensar que nuestros animales de compañía son más felices de lo que realmente son. Eso significa que a menudo no tenemos claro lo que verdaderamente necesitan para ser felices. Y eso puede desencadenar en problemas de convivencia, relaciones que se desgastan y en las que nadie está satisfecho. Por eso, la Fundación Affinity, con su proyecto Inseparables, quiere ayudarnos a que tengamos la mejor relación posible con nuestros animales. A conocernos mejor, cuidar el vínculo entre nosotros y también a saber lo que podemos esperar de él. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tu perro se relame o aparta la mirada mientras lo abrazas, seguramente se siente incómodo. Abrazar es algo que nos encanta a las personas, pero no tanto a los animales. En cambio, jugar es una necesidad básica diaria. Y los gatos convives con uno. Lo que más les gusta es todo aquello que les permite poner en práctica su instinto cazador. Y la gracia es hacerlo juntos jugando cada día. Y recuerda que las relaciones no son perfectas, ni entre personas, ni tampoco con nuestros animales. Y aún así, pueden ser maravillosas, como la mía con mis perros, Coco y Luna. Y para ello hay que trabajar cada día en nuestra relación. Únete al Movimiento Inseparables. Descubre más en la página web de Fundación Affinity y en Instagram, donde podrás compartir todo lo que hacéis con vuestro perro o vuestro gato para tener la mejor relación. ¿Qué vais a hacer hoy para ser más inseparables?